Nuestro sindicato ha sostenido una reunión con el doctor Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, y le hemos planteado tres propuestas. Primero, que en la próxima Asamblea de Accionistas, donde el gobierno ejerce su representación a través de este ministerio, se haga menos distribución de dividendos, de tal forma que se le permita a Ecopetrol más recursos para desarrollar su propio plan de inversiones, máxime cuando a partir del segundo trimestre del año 2025, no van a entrar en las cuentas de producción de Ecopetrol los casi 100.000 barriles que produce el Permian. Requerimos fortalecer la búsqueda de petróleo y gas en el país y para eso necesitamos caja. La segunda propuesta es que en ese plan de inversiones se debe contemplar la ejecución del proyecto línea base de calidad de combustibles que requiere aproximadamente 1.100 millones de dólares y que va a permitir que nuestra refinería de Barranca Bermeja fortalezca la petroquímica y produzca los combustibles, el diésel y la gasolina que se requiere entregar al país en los estándares de las regulaciones medioambientales. Y la tercera petición que le hemos hecho como organización sindical es que se reformen los estatutos para que se permita que un trabajador de Ecopetrol tenga asiento en la junta directiva de la empresa. Somos los trabajadores un grupo de interés representativo y determinante en la suerte de la empresa. Por eso hacemos este planteamiento en línea con lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro en varios escenarios en el sentido que hay que darle poder a los trabajadores en Colombia.